¿Cómo se ataca a las mujeres poderosas? Pero los comentarios no llegan solo de desconocidos, también algunos colegas les han dirigido comentarios sexistas. Esta nueva forma de violencia contra las mujeres fue uno de los debates del Global Media Forum de Deutsche Welle entre la ministra alemana de Exteriores, Annalena Birbock, y periodistas como la filipina María Reza y la ugandesa Scovia Colton Nakami. Según datos recientes de la ONU en 2023, una de cada diez mujeres de la Unión Europea vivió acoso digital. Además, en cinco regiones del mundo, el 82% de las mujeres parlamentarias sufrieron violencia digital durante sus mandatos. Eso incluye comentarios sexistas o de índole sexual, como los que la ministra alemana recibe desde antes de asumir el cargo. Cerca de la mitad de las mujeres, el 44%, asegura haber recibido amenazas de agresión, violación o incluso de asesinato. Y en el caso de las periodistas, el porcentaje de las amenazadas e insultadas asciende al 73%. En order to come here today, I still have to ask for permission to travel from the Supreme Court all the way up. I could still go to jail for up to seven years and my company can still get shut down. In my case, it was taking male genitals and then putting my face on top of it. If women are not safe in a society, no one is safe. ¿Conoces casos de violencia digital contra mujeres?